La idea de intentar hacerle un cumpleaños especial y diferente, ya que la situación que estamos viviendo es, bueno, pues complicada y difícil, y Twitter a veces hace milagros, decidí hacer un llamamiento que ha dado sus frutos, ¿no? Llegó el mensaje calor, posteriormente Carlos Soler me envió un mensaje privado felicitando a mi hija y posiblemente le ha hecho el cumpleaños más especial de su vida, ¿no? Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Soler, supongo que me reconocerás. Bueno, simplemente quería felicitarte por tu cumple, que es el cumple que se va a 6 añitos, el día 16 de abril. Te mando un abrazo muy, muy, muy fuerte y bueno, te espero en Mestalla cuando todo vuelva a la normalidad, te espero en Mestalla y a ver si nos vemos y nos hacemos una foto, ¿vale? Un abrazo muy, muy grande y nada, muchas felicidades y que pases un buen día. Un beso. Chao. Me ha felicitado Carlos Soler. ¿Y te ha gustado? Sí. ¿Te ha hecho ilusión? Sí. ¿Mucha? Sí. ¿Mucha? Sí. Me ha llamado hoy y me ha hecho mucha ilusión. Yo siempre le ponía partidos o me ponía yo los partidos y me preguntaba, papá, ¿este quién es? Y bueno, pues empezamos con Carlos Soler y desde ahí pues es su ídolo. Siempre está mirando la aplicación del Valencia y está deseando ir a Mestalla y poder hacerse una foto con Carlos, ¿no? Y sería, bueno, pues una de sus ilusiones porque hicimos un día el tour de Mestalla y, claro, obviamente en las taquillas, en la taquilla de Carlos Soler, pues le hicimos una foto. Y bueno, pues el sentimiento viene desde abuelos a padres y de padres a nietos, ¿no? Y mi padre fue socio y accionista durante muchísimos años y que siga, y que siga, que siga muchos años con el valencianismo y que eso no se puede perder. Yo se lo digo siempre que esto es una forma de vida, es un estilo y no se puede explicar mucho más, ¿no? Estaré siempre agradecido tanto al Valencia Club de Fútbol como a Carlos Soler el detalle y el gesto que han tenido hacia nosotros. Es que con el polo nos han mandado la bufanda. Y con el pendrive. Dar las gracias al Valencia, ¿y a quién más? Y a Carlos Soler. Por la sorpresa tan especial que le han dado en este día. Quería hacer hincapié en que sigáis quedándose en casa. Súper importante para acabar pronto con este problema. Es muy importante que nos mantengamos el poco tiempo que hay que salir a la calle, mantener una distancia, lavarse mucho las manos. Y sobre todo quería agradecer a los niños que son los grandes héroes de esta pandemia. Que han normalizado esta situación y nos están ayudando a los mayores y a los sanitarios a que todo esto sea mucho más fácil. ¡Vamos! ¡Desde casa!